Jorge Chediac dejó hace dos semanas su cargo tal como establece el artículo 237 de la Constitución y lo recibimos aquí en Desayunos Informales. Chediac, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, el agradecido, como siempre soy yo. ¿Cómo se lo tomó este retiro que es obligatorio por la Constitución? Es obligatorio y está previsto señalar que una de las características que sigue separando al Uruguay de otros países de la región es que en relación al Poder Judicial, los jueces tenemos fecha de caducidad. No estamos sometidos a vaivenes políticos, a cambios de gobierno, a situaciones que en otros países tornan bastante entretenida la vida de un juez o de un ministro de corte. Aquí uno sabe el día que ingresó y si se va a ir por 70 años, tiene perfectamente claro el día que se va y si es por, en el caso de la corte, por vencimiento de los 10 años también. Es bastante entretenido con alguna comilla, ¿no? Es bastante entretenido con alguna comilla. Nosotros cuando volvemos de algún evento internacional siempre decimos bueno, nosotros somos aburridos como Suiza y es bárbaro ser aburridos como Suiza porque habla de la estabilidad institucional del país. Así que se dio como tenía que darse, sin trauma ninguno y además también destacar la madurez del sistema político que no dejó transcurrir los 90 días que tiene la Asamblea General para efectuar la designación en caso de una vacancia definitiva, sino creo que volvió a romper un récord porque en 48 horas estaba reunida la Asamblea General. Yo sé que porque estaba la situación particular de finalización de la legislatura el 15 de septiembre porque estamos en año electoral, pero en otras oportunidades el Parlamento podría haber dejado correr el plazo hasta noviembre y permitir que el juramento lo tomara la Comisión Permanente. Aquí tomó la decisión política de ponerse de acuerdo. Es verdad que con el ministro más antiguo, pero hubo una decisión política y creo que 105 legisladores en 48 horas subsanaron el tema de la vacancia que habla bien del sistema político y además es bueno para los organismos no estar desintegrados. Doctor, el otro día conversando en esta boca mía, llamó la atención la fuerte autocrítica que usted hizo justamente sobre lo que fue la puesta en marcha del Código de Proceso Penal, como uno de los puntos fundamentales de lo que han sido estos años en la Suprema Corte de Justicia. Sí, un poco más libre ahora por no tener la representación del organismo. Hemos señalado que no estamos en contra de la reforma. La reforma había que hacerla y la promovimos. Incluso la versión 2014 de este código la corredactamos entre 11 especialistas. Pero bueno, luego ha tenido 6 modificaciones, modificaciones que en lo personal no hemos acompañado, que creemos que no han mejorado el funcionamiento, que han llevado a esta situación en donde las 3 modalidades de procesos abreviados se llevan más del 95% de las causas. Para hacer un comparativo, nosotros en la versión 2014 no teníamos proceso abreviado. Teníamos el proceso normal, que sigue un poco más complicado ahora, y un proceso extraordinario que era simplemente un proceso ordinario más chico, más rápido, que en un par de audiencias permitía el diligenciamiento de la prueba y llegar a una sentencia definitiva en base, sobre todo, a las evidencias que hubiera recolectado el fiscal y a la prueba que se hubiera podido diligenciar en ese proceso extraordinario. No al acuerdo, que es la lógica de hoy. No al acuerdo entre el fiscal y... No, no hay la lógica de hoy. Que no está mal. Lo que pasa es que estamos hablando de... ¿Cuánto es el que entra dentro de los juicios abreviados? Y está entrando, en las 3 modalidades de abreviado, está entrando cerca del 97% de los casos. 97%... ¿Cómo es en otros países? Porque nosotros adoptamos ahora un sistema de proceso penal que es el sistema más parecido a los países anglosajones. ¿En esos países qué pasa? Bueno, nunca es el proceso ordinario, nunca es mayoritario. Lo que pasa es que tampoco es esta suerte de cofis en que se ha transformado, donde es un porcentaje bastante deleznable de los casos. Y además se lo complicó más, porque transitando hacia el hipergarantismo hicimos un proceso ordinario que es más complicado que antes, que lleva más audiencias y tiene más pasos procesales. Entonces desestimula más a transitar por él. Esa es la realidad. Debería ser más simple el proceso ordinario y tener un extraordinario, que ahora quiero señalar cuál es la gran diferencia, quizás manteniendo un abreviado para situaciones de delitos muy leves. Entonces, el extraordinario es un proceso, es un proceso con todas las letras y allí se diligencia la prueba. Hoy, en estas situaciones de investigaciones a cargo de la Fiscalía y posteriores acuerdos con la defensa, que está todo previsto en la ley, en la cual entonces el rol del juez termina siendo el de controlar si formalmente el acuerdo está bien y homologarlo con una sentencia cuyo contenido es lo que acordamos entre el fiscal y la defensa. ¿Pero eso no estaba en el 2014? Ese no estaba en el 2014. ¿Pero debe estar o no? Yo creo que con esta magnitud no debe estar. Nosotros no lo establecimos así porque pensábamos en una suerte, después desde la cátedra se miró hasta con cierto desdéndice, pero ustedes pensaban originalmente en un presumario en audiencias. Y nosotros sí pensábamos en un presumario en audiencias porque en el presumario se diligenciaba la prueba. Y ahora no se diligencia la prueba porque la prueba debe ser diligenciada en audiencia ante un juez. Y lo que se hace por la Fiscalía es recabar evidencias. Y con esa evidencia, que además va a una carpeta reservada, que no hay ninguna razón teórica que justifique que el fiscal tenga que ser el dueño de esa carpeta y que el juez no pueda solicitar que se le muestre esa carpeta de evidencia y revisarla. No hay tampoco justificación. El juez tiene que aceptar a ciegas el acuerdo. Tiene que aceptar prácticamente a ciegas. No es que lo acepte a ciegas, pero pasa por lo que le señalan y por el acuerdo. Entonces allí el juez está muy atado y ha llevado como forma indirecta o como epifenómeno vinculado a este 97% a una rebaja generalizada de las penas. Que si hubiera habido un 20 o 30% de juicios ordinarios en los procesos más graves no hubiera afectado tanto la respuesta punitiva del Estado. ¿Por qué? Porque como se había promovido por el Ministerio del Interior además la ley de libertad vigilada que nos ha dado a todos momentos muy entretenidos y que ha permitido que no solamente quienes hemos estudiado derechos sino el público en general haya señalado y en el programa una inteligente periodista dijo a veces estas soluciones acordadas chocan no solo con los jurídicos sino con el sentido común. Y es verdad, y es verdad, balizas nos han vuelto y las tortas fritas nos han vuelto famosos malamente y yo creo que han atentado contra el prestigio del sistema de justicia. Bueno, esta ley de libertad vigilada terminó dando los resultados peores que se podían imaginar por lo cual la parte buena es que logramos un acotamiento muy fuerte que se redactó en la Comisión de Seguimiento del nuevo Código del Proceso Penal que creo que originalmente la había propuesto el senador Pablo Mieres del Partido Independiente y la recogió el Parlamento Nacional y esta ley ya está aprobada se terminó de aprobar contra reloj antes del fin de la legislatura que limita enormemente la aplicación de las libertades vigiladas. ¿Y por qué decíamos? Bueno, porque si se puede hacer un 30% de rebaja en el mínimo de la pena. Porque estamos hablando, nuestra legislación como en general todas establece mínimos de las penas para cada delito. Que ese no se podía franquear. En el proceso anterior ese era el mínimo. Los cuatro años de la rapiña no se podían bajar, eran cuatro años. ¿Y ahora cómo se puede bajar? Los cinco años y cuatro meses de la rapiña agravada, que son casi todas, porque lamentablemente hemos llegado a una situación donde casi todas las rapiñas que se cometen, que son muchísimas, son agravadas. Bueno, ese ahora se puede hacer un 30% de rebaja a cambio de no ir a juicio y no tener que dirigenciar la prueba y que la persona acusada de cometer esa rapiña confiese. ¿Esa rebaja implica menos cárcel y después libertad vigilada? Bueno, para empezar, una rebaja en el cuantum de la pena. La sentencia no va a establecer cuatro años, sino que va a establecer, o cinco años y cuatro meses, sino que va a ser con una rebaja del 30%. Como si fuéramos a comprar un electrodoméstico. Tres años y ocho meses. Exacto. Yo creo que el promedio, lo hemos dicho, el promedio de las penas efectivas de las rapiñas, tanto agravadas como simples, que creo que lo último que teníamos era 2017, estuvo en el orden de cuatro años y siete meses, va a estar cerca de tres años y ocho, tres años y siete, cuando hagamos los años completos. Entonces ya tenemos una pena mínima rebajada, que además es la que estadísticamente se aplica más. ¿Por qué? Porque en el Uruguay tendemos a aplicar los mínimos de las penas. Dicen, no, pero aquí se podría aplicar entre cuatro y dieciséis años. Bueno, pero se va a aplicar cuatro. Quédese tranquilo que el 90% de la realidad indica que se apunta al mínimo. Entonces ahora apuntamos a un mínimo que ya tiene, en la mayoría de los casos, un 30% de rebaja para evitarnos ir a juicio. Que es explicable que los fiscales opten, porque, por supuesto, el juicio tiene resultado incierto. Si usted no hizo bien la recolección de la evidencia, o después esa evidencia no la puede transformar en prueba, o sea, no la puede diligenciar con éxito en audiencia, que todos hemos hablado, y por qué puede ser que usted tenga una evidencia que después en la audiencia no se concreta, y bueno, porque los testigos que le declararon en reserva en la fiscalía después no le declaran en audiencia oral y pública, porque pueden tener miedo, puede fracasar. Entonces, ¿qué le da al fiscal el abreviado? Bueno, la certeza de que yo voy a tener una condena. Voy a tener una condena menor, pero sí, pero tengo el 100% de certeza que la voy a obtener. Entonces, estoy estimulado a hacer la rebaja. Se abusa del abreviado. Ahora, tenemos este otro fenómeno de la libertad vigilada, que, le digo, acabamos de acotar enormemente, falta la promulgación y se dejará con todos los problemas que la aplicación de leyes procesales tienen, que es muy complicado, pero bueno, empezará a acotarse enormemente la aplicación de la libertad vigilada, porque a esa rebaja del 30% le podíamos hacer otra negociación. Dice, bueno, perfecto, nos quedan 3 años y 7 meses en la reunión agravada. Y si hacemos 2 años de privación efectiva de libertad y un año y 8 meses de libertad vigilada, y usted viene a firmar los viernes a la comisaría de su barrio, y bueno, sí, vamos, compro. Y es lo que ha estado pasando. Es lo que ha estado pasando. O sea, hemos hecho rebajas o beneficios acumulados, que en general en las promociones están los cartelitos que dicen las promociones no se acumulan. Bueno, en el sistema penal hemos tenido hasta ahora una situación donde las promociones sí se acumulan. Bien, y eso preocupa, y otro también de los temas que preocupa, es tanto en Montevideo como en el interior, que la mayoría de los temas siempre pasa, la falta de recursos humanos y también recursos económicos. Sí, sobre todo en este momento, desde la parte del Poder Judicial, a nosotros no se nos ha dado una situación de falta de recursos humanos en la materia penal, porque entre los supuestos teóricos para la aplicación del código, nosotros habíamos partido de un cuantum de juicios ordinarios en materia penal por el nuevo código, mucho más alto que este 3%. Es decir, tenemos espalda para poder haber llevado a cabo mucho más juicios, un porcentaje mucho mayor de juicios que los que efectivamente se han llevado a cabo. En todo el país. En esa situación, en todo el país. En esa situación, lo que sí hemos estado haciendo es una redistribución de competencias, porque la materia que hoy está absolutamente desbordada en el Poder Judicial es la materia de violencia doméstica. Que nosotros le seguimos llamando violencia doméstica y decimos, ¿y por qué no le llaman juzgados de género? Porque básicamente el legislador no creó la figura del juzgado de género, lo que sigue existiendo es juzgado de familia especializada en violencia doméstica y la materia de familia especializada en violencia doméstica. En el interior hemos estado avanzando hacia el traspaso de los juzgados multimateria hacia los juzgados penales del nuevo código de esa materia de violencia doméstica especializada porque son los que tienen todavía espalda para dar un mejor servicio. Por supuesto que es aquella vieja situación de desventir un santo para vestir otro, pero bueno, la asignación de recursos racional es lo que aconseja. Y en Montevideo hemos dado de baja dos juzgados penales del código viejo, del código 1980, porque los expedientes no se siguen generando, sino que son los que estaban vigentes el 1 de noviembre del año 2017 y dimos de baja dos de esos juzgados que habían acotado mucho su funcionamiento y los hemos transformado en dos juzgados de familia violencia especializada para Montevideo. Hubiéramos querido que fueran cuatro, estábamos en condiciones de agregar cuatro juzgados más a familia especializada, pero no tenemos local, es decir, no había lugar físico para ubicarlos. Entonces, está el Poder Judicial en tratativas de la compra de un inmueble cerca del Palacio Legislativo, un viejo colegio, a los efectos de más o menos para dos años, cuando se terminen las obras, poder llevar ahí toda la justicia de familia especializada de Montevideo en un local que permita poner más juzgados. Porque la idea es que deberíamos finalmente tener en el orden de 16 juzgados especializados en violencia doméstica, dado el nivel de las denuncias y casos que tenemos. Jorge Echediac, muchísimas gracias por acompañarnos. El agradecido soy yo. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.